La variedad de paisajes, la riqueza de la flor y la fauna y el privilegiado clima tropical del país han hecho de Venezuela un atractivo lugar para vacacionar. Por eso te presentamos los mejores lugares que puedes visitar en esta Semana Santa. Esperamos que estés preparado. La isla de Margarita es uno de los destinos más lojosos de toda Venezuela. Lleno de espectaculares playas y las mejores rumbas, sin duda alguna Margarita ofrece a sus visitantes sol, trópico, calor humano y playas de kilómetros de azul profundo. Por otra parte, la Gran Sabana y Canaima ofrecen a los visitantes majestuosos escenarios naturales y una increíble biodiversidad. Es aquí donde se encuentra el Salto Ángel, que es reconocida como la caída de agua más alta del mundo. Asimismo, Choroní es una localidad costeña del estado de Aragua, que posee los elementos naturales peculiares que adornan la majestuosidad de sus playas, por lo que se ha convertido en un atractivo lugar turístico para muchos venezolanos. Y si en lo anterior te ha sorprendido, te presentamos el Archipiélago de los Roques, formado por un conjunto de islas y callos que constituyen uno de los principales atractivos turísticos del país. Son sus aguas cristalinas, su arena blanca y su sol radiante lo que hace de los Roques un lugar paradisíaco.